Madre yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Nacenla sin días honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España, y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado, es hermoso aunque sea fiero, poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, pues que da y quita el decoro, y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Son sus padres principales, y es de nobles descendiente, porque en las venas de oriente, todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero, poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Más a quien no maravilla, ver en su gloria sin tasa, que es lo menos de su casa, doña blanca de Castilla, pero pues da el bajo silla, y al cobarde hace guerrero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Sus escudos de armas nobles, son siempre tan principales, que sin sus escudos reales, no hay escudos de armas dobles, y pues a los mismos robles, da codicia su minero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Por importar en los tratos, y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos, gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos, y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Y es a tanta su majestad, aunque son sus duelos hartos, que con haberle hecho cuartos, no pierde su autoridad, pero pues da calidad, al noble, y al por diosero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Nunca habida más ingratas, a su gusto y afición, que a las caras de un doblón, hacen sus caras baratas, pues las hace las bravatas, desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Más valen en cualquier tierra, mirad si es harto sagaz, sus escudos en la paz, que rodelas en la guerra, y pues al pobre le entierra, y hace propio al forastero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero.